En el canal que es real, esto es Entrevistas desde Leusis Nuestro invitado de hoy es Sergi Faber Director del programa Sintonía Secreta E hijo de Andreas Faber-Kaiser ¿Qué tal Sergi? Hola Alex, ¿qué tal? Encantado de estar aquí Gracias por aceptar esta entrevista Y sin más dilación, comencemos con las preguntas En los años 70 la principal ciudad contracultural española No era Madrid, sino Ibiza Allí se encontraban Sánchez Dragó, Antonio Escotado O Andreas Faber-Kaiser Quien estaba interesado en una oleada de ovnis Que hubo en la isla mallorquina Sin embargo, a lo largo de sus investigaciones No se limitó a la ufología Ni a la divulgación del tema ovni Entonces, ¿se sentía identificado tu padre Con el perfil de onílogo? ¿O bien con el tema de investigador de temas ocultos? ¿Y viajero en busca de lo desconocido? Definitivamente se identificaba más con el perfil De un investigador de temas ocultos Y viajero en busca de todo aquello Que todavía nos es desconocido Si bien los ovnis le interesaban Como uno de los enigmas más importantes del siglo XX Los aparcó provisionalmente en el año 1984 Con la publicación de dos libros suyos Titulados Las nubes del engaño y fuera de control Crónica extrahumana antigua Y crónica extrahumana moderna Respectivamente Y en los cuales volcó todos los datos Que él había recogido en su investigación Y que consideraba relevantes hasta ese momento Y prosiguió con su búsqueda de la verdad Que en el fondo es lo que a él le interesaba La verdad dentro de un todo Del cual la ufología no era más Que una pequeña parte De sus muchos viajes ¿Qué experiencia le llamó más la atención? ¿Por su carácter iniciático? ¿O por los peligros que implicó? Podría destacar dos concretas Como fueron la convivencia con los Shuaras En el oriente ecuatoriano Por los peligros que implicó Y su estancia en Pompei En la Micronesia Por el carácter iniciático de la misma Mi padre Y eso lo digo siempre Y él lo reconocía Era un investigador solitario Y así partió Solo Sin ayuda A la Amazonía ecuatoriana En el año 1986 En busca de los celadores De la Cueva de los Tayos Que actualmente Parece Por lo que puedo ver Y escuchar Que se ha convertido Por desgracia En un sitio Si no turístico Si bastante visitado Frecuentado Por todo tipo de personajes Y eso ha desvirtuado La esencia del lugar Hasta hacerlo Prácticamente Irreconocible Y que no se me malinterprete Por favor Alex No quiero decir Que las cuevas Se hayan movido de sitio Están Donde siempre han estado Lo que pasa Es que todo el tinglado Que se ha montado A su alrededor No tiene absolutamente Nada que ver Con lo que se encontró Mi padre Cuando fue ahí Y en lo que respecta A su investigación En Pompei Es sin duda La que más le fascinó A nivel iniciático Imagínate Alex Una isla De un tamaño Un poco menor Que el de Ibiza En la cual Se recogen Una serie De tradiciones Ancestrales Y que mi padre Pudo conocer De boca De los últimos Representantes De la sociedad secreta De los Chamoró Que son precisamente Los transmisores Del conocimiento oral De la isla Y que le fascinase Tanto Es fácil de comprender Si se Conoce Que Pompei Representa Un enigma Todavía Hoy en día Para la Arqueología Ya que cuenta Con 91 islotes Artificiales Construidos Con bloques De basalto Con prismas De basalto De varias toneladas De peso Cada uno Y todavía Hoy en día Nadie es capaz De explicar Cómo fueron capaces Los habitantes Originales De la isla De transportar Estos bloques Pero este es Solamente Uno de los Muchísimos Misterios Que alberga Pompei Cuyo nombre En el idioma nativo Significa precisamente Sobre el secreto ¿Cómo era la biblioteca De Andreas Faber-Kaiser? La biblioteca De mi padre Andreas Atesoraba Varios miles De volúmenes En distintos idiomas Principalmente En castellano En inglés Y en alemán Pero también Tenía muchos libros En italiano En francés En portugués En catalán Etcétera Era una persona Que se defendía Con bastante Facilidad En todos estos idiomas Y luego Era capaz De leer Algunos otros O sea Por ejemplo En holandés Él tenía una formación Clásica Y sí Por lo menos Podía entender Lo que leía En griego Y latín Clásicos Pues tenía Una amplia Cultura general Y eso se notaba En su biblioteca Quedaba reflejado Podías encontrar Desde libros De literatura universal Hasta Ensayos científicos De distintos ámbitos Desde Libros de antropología A libros De bioquímica O astronautica Hasta Varios volúmenes Dedicados A las distintas religiones Y a religiones comparadas Por ejemplo Podías Puedes Vamos La biblioteca Existe todavía Encontrar Varias ediciones De la biblia En distintos idiomas Puedes encontrar Varios ejemplares Del corán Algunos ejemplares Del vagabandita Algunos del popolvú La tradición maya Quiche También contaba También contaba Reflejo bastante fiel De su espíritu inquisitivo Dentro del mundo del misterio O de la cultura en general ¿Qué amigos destacarías En la vida En la vida de tu padre? Para serte sincero Alex Te diré que Amigos de verdad De verdad Pocos Y Dentro de este mundillo Muchísimos menos Sin duda Uno de los grandes amigos Que tuvo Mi padre Fue Alejandro Viñati Al que mis padres Apodaban cariñosamente Llanero solitario Iván Trilla Con el que vivió Unas alucinantes experiencias En Miami Que quizá algún día Puedan contarse También fue Fue un buen amigo Y en los últimos años Se afianzó mucho La amistad Y el respeto Mutuos Con André Malvi Ninguno de ellos Se encuentra ya Físicamente Entre nosotros Respecto a Escritores Investigadores Y divulgadores De estos temas Tenía Una buena amistad Con Juan José Benítez Con Erich von Deniken Con los hermanos Vilches Con Salvador Freixedo Con Eliseo Bayo Antoni Rivera Enrique Marín Marius Lleget Josep María Casasuguet Y varios más A nivel profesional Mantenía una muy buena relación Con una red de De contactos En todo el mundo Que ya quisiera Más de uno y de dos En plena época de internet ¿Era Andreas Una persona De elevadas inquietudes espirituales? Sí Pero No era una persona religiosa En el sentido De que no creía En ninguna religión organizada Ni en ningún Intermediario Entre Dios Y cada ser humano Precisamente Estos dogmas Le parecían Cadenas Impuestas Para atar Nuestro espíritu A voluntades Muy terrenales De todos los libros Publicados Por tu padre ¿Cuál consideraba Que era El más relevante O completo Desde el punto De vista investigativo ¿Y por qué? Pacto de silencio Sin duda Es el más completo De sus libros A nivel de periodismo De investigación Es un libro Redondo En este aspecto Y seguramente También el más documentado Y todos sus libros Están muy Profusamente documentados Y también Sin duda El más audaz En 1980 Mundo Desconocido Fue reconocida Como una de las tres Mejores revistas Especializadas En su género A nivel internacional Y fue fundada Por Andreas Faber-Kaiser Alejandro Vignati Y por tu madre Mercedes Castellanos ¿Por qué? Esta revista Sigue siendo Una colección De culto A nivel mundial Pues hay Varios motivos Para ello Primero Yo creo que El entusiasmo Y la profesionalidad Que mis padres Supieron transmitirle A la revista Segundo Que nació En una época Y en un lugar Muy propicios Para este tipo De publicaciones Tercero Que supo desmarcarse De otras revistas De parecida temática Al dar cabida A autores extranjeros De reconocido prestigio Y trayectoria En todos estos temas Y que nos acercó Por vez primera A los lectores De los países De habla hispana Un cuarto punto Y de esto Te das cuenta Con el tiempo Es que revistas Que han aparecido 20, 30 Hasta 35 años después Siguen tratando Los mismos temas Que ya ofrecía Mundo Desconocido En primicia Hay una página web Sobre el legado De Andreas Faber-Kaiser ¿Qué nos puedes decir Al respecto? Sí Alex Desde el año 1997 Y aunque suene A topicazo Vaya Parece mentira Como pasa el tiempo Mantengo un website Sobre la obra Y la trayectoria Profesional De mi padre Y en Andreas.faber.cat Quien lo desee Puede consultar Pues una amplia selección De sus artículos Algunos inéditos Puede revisar Su biografía Y escuchar Muchos De sus programas De radio Digitalizados Por un grupo Por un grupo De personas Que curiosamente Eran antiguos Ollentes De Andreas Y seguidores Todos ellos De su labor Profesional A los que estoy Enormemente Agradecido Por todo el esfuerzo Que han realizado Y me consta Que van a seguir Realizando algunos Y por último También me apetecía Mucho Hacer un homenaje A la revista Mundo Desconocido Que fundó Y dirigió Junto con mi madre Y me consuela Un poco pensar Que la gente Puede así saber Que era Originalmente Esta cabecera Mundo Desconocido Tan tristemente Maltratada Estos últimos tiempos Dejó algún libro inédito O unas investigaciones Sin publicar O algún proyecto Que le hubiese Gustado Realizar Antes de su muerte En 1994 Pues la verdad Es que sí Varios libros Y proyectos Pero ninguno A punto de imprenta Por así decirlo Andreas nos dejó En plena Efervescencia De investigación E ideas Y tenía Evidentemente Bastante material Preparado Pero no listo Para publicar Sergi Sergi Tienes un programa De radio ¿Cuál es? Pues mira Alex Yo tengo Dos podcasts Uno en castellano Que se llama Sintonía secreta Y uno en catalán Que es L'Archivo Alfa Quien conozca un poco La trayectoria De mi padre Sabrá que Precisamente He jugado Con los nombres De sus propios programas Que eran Sintonía Alfa Y L'Archivo Sacret En nuestros podcasts Tratamos de hacer Un muy humilde homenaje A la labor Investigadora Y divulgativa De mi padre Somos independientes No hay detrás nuestro Ningún grupo De comunicación Ni de ningún otro tipo Nadie nos patrocina Nadie vive de ello Todos tenemos Nuestro trabajo Y simplemente Procuramos hacer Aquel podcast Que a nosotros Nos gustaría escuchar Tanto es así Que ni siquiera Tenemos Una regularidad Fija En cuanto al lanzamiento De los programas Nosotros Publicamos Cuando tenemos Algo que nos gusta Que nos apetece Contar Y que creemos Que es suficientemente Bueno Y tiene la calidad Mínima Necesaria Para poderla ofrecer A nuestros oyentes Por los que tenemos El máximo respeto Y consideración Y ojalá Y así lo digo Porque es como lo siento De corazón Pudiésemos Dedicarnos Más De lleno A la producción De estos programas Con más material Con más medios Y con más regularidad Pero de momento Esto es lo que hay Y todo aquel Que desee escucharnos A que sepa Que distribuimos Los programas Tanto en iVoox Como en YouTube Por ahora Y tenemos un website Que es Sintonía Secreta Punto Mundodesconocido Punto Org Donde recogemos Todos los programas Y aportamos Un poco De contenido Adicional Al final De cada uno De ellos Sergi Muchas gracias Ha sido un verdadero placer Participar en tu programa Y quedo a tu disposición Para cuando lo estimes Oportuno Un saludo Y un abrazo Fraternales A todas las personas De buen corazón Que nos escuchan Los programas Deteriores De готовos Encontrar Y la No U ии De